Welcome to the mafia No te equivoques, viento en los datos El que se te acerca lo mato Y si hay un saco soltando Muchos no te conocen Porque siempre tú y yo nos vemos en privado Sabes que te cuido, sabes que te protejo Es que lo nuestro es sagrado Eres como mi talismán Que atraes el dinero como un inman Sin ti no soy nadie, nomás en la calle Y es por eso que Yo vivo por ti, mato por ti La juego por ti, donde sea y con quien sea Yo vivo por ti, fronteo por ti Por ti yo doy bla 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 Yo vivo por ti, mato por ti La juego por ti, donde sea y con quien sea Yo vivo por ti, fronteo por ti Por ti yo doy bla 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 Clic, clave, la mundo pa' cuidarte porque muchos maquinan con rap tarde Clic, clave, la calle esta caliente y por eso ca' cualquiera No hay de pula, como nadie en el mundo o juntos coronamos o contigo yo me hundo Si hay persecuciones o demás que yo te escondo Esta de más decir que por ti yo toco fondo Tu sabes que tu eres mía, solo mía y de más nadie Y por eso es que por ti yo me la juego en la calle Y aunque muchos me repiten y me digan patrón, no descarto la posibilidad de una traición Yo vivo por ti, mato por ti, la juego por ti, donde sea y con quien sea Yo vivo por ti, floteo por ti, por ti yo doy blo, 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 blo Yo vivo por ti, mato por ti, la juego por ti, donde sea y con quien sea Yo vivo por ti, floteo por ti, por ti yo doy blo, 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 blo Y la calle me lo dice, yo ni ten cuidado por donde pise Porque si te equivocaba pa'l frise La juego porque tú me das locos y placeres A nuestra manera somos felices Siempre de madrugada, siempre jugándola Duermo de día, de noche distribuyéndola Tú me acompañas en todas las transacciones A ti es que te debo los millones No te equivoques, pierdo el olfato El que se te acerca lo mato Y si hay un sapo soltando datos Plop, 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 plop No te equivoques, pierdo el olfato El que se te acerca lo mato Y si hay un sapo soltando datos Plop, 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 plop Esta organización está conformada por el mente maestra VK, el gatillero siniestro, el cine El mano derecha, calero Y mi persona, el capo familia El de la D, Don Johnny D Esta familia se hace llamar Freezone Music Plata o Plum 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 Gracias por ver el video